No puedo dejar de dedicar un agradecimiento o de agradecer a todos estos profesionales, no sólo su comportamiento durante la pandemia, que ha sido ejemplar, sino también el impulso y la ilusión que han puesto en recuperar la actividad que el Servicio de Salud tenía en etapas previas a la pandemia. Y durante el año 2020 y lo que llevamos de 2021 en cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad mórbida, que en nuestra región incorpora toda la cartera de servicios que hay, por lo tanto no tenemos que derivar a Madrid absolutamente ninguna de las técnicas. Y como digo, en estos escasos 16-17 meses, en Castilla-La Mancha se han operado ya a 152 pacientes, 158 pacientes, con el apoyo, es verdad, también, más 69 pacientes que se han operado con clínicas con las que el Servicio de Salud tenía convenio. Pero hemos recuperado con creces la actividad entre la suma de los dos que teníamos en el año 2019. Gracias. Gracias.